211 Aniversario del Inicio de la Independencia de México La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convocó al pueblo de Dolores Hidalgo a través del repique de las campanas de su iglesia a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles. El periodo de nuestra historia conocida como la Guerra de Independencia comienza a la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores y termina el 27 de septiembre de 1821, 11 años después, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero a una jubilosa Ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto del virreinato. La guerra por la independencia mexicana duró 11 años. Las etapas en las que suele ser dividido este periodo histórico son cuatro, iniciación, organización y definición, resistencia y consumación. Los periodos de cada una de estas etapas se establecieron de acuerdo con la naturaleza y el alcance de los hechos ocurridos. Primera etapa, Inicio de la Guerra, 1810-1811. Desde el levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el Grito de Dolores, el 16 de septiembre de 1810, hasta la Batalla del Puente de Calderón, el 17 de enero de 1811, consistió en una revuelta desorganizada en contra de la corona española con el estandarte de la Virgen de Guadalupe liberada por Miguel Hidalgo y motivada por un sentimiento de rabia desatado ante injusticias que vivían especialmente los indígenas y campesinos. A pesar de ser un movimiento masivo, no contó con una organización militar y política que le permitiera hacer frente al régimen monárquico con la llegada de España. A la autoridad realista le bastó poco para acabar con el intento revolucionario. Como resultado, fueron fusilados los dirigentes más importantes, entre ellos Hidalgo. Segunda etapa, Organización y Definición, 1811-1815. Desde el momento en que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de fuerzas insurgentes en Saltillo el 16 de marzo de 1811, hasta el fusilamiento de José María Moreros y Pavón en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815, Durante este periodo cobra importancia el posicionamiento ideológico de la causa insurgente. El movimiento independista no realizó acciones bélicas, sino que se trató, asimismo, de una estructura en cuerpo jurídico. José María Moreros y Pavón es una figura significativa en esta etapa, ya que gestionó el primer congreso Anáhuac, que dotó el movimiento insurgente en el marco legal propio. Félix Calleja del Rey ordenó el fusilamiento de Morelos y aprovechó para desarticular el movimiento independencia. Tercera etapa, Resistencia y Guerra de Guerrillas, 1815-1820. Después de la muerte de Morelos, los grupos insurgentes lucharon de manera aislada, sobre todo en la Sierra Madre Sur y en Veracruz, caracterizado por las resistencias por sus principales promotores, el español Francisco Javier Mina y la nueva corriente literal, que se extendía en Europa y a fin de la independencia mexicana, el criollo Vicente Guerrero. Cuarta etapa, Consumación, 1821. Esta etapa transcurre en febrero de 1821 con la firma de Plan de Iguala y el 28 de septiembre de 1821 con la lectura del Acta de Independencia. La fortaleza demostrada por los criollos que resistieron la dura contraofensiva realista por la unida Constitución Cádiz, de corte liberal que debió aceptar Fernando VII, obligaron a las autoridades realistas a pactar la independencia de México. Como parte del Tratado de Córdoba, fue firmado el Plan de Iguala, que definía tres garantías, religión, independencia y unión. La nueva normatividad mantuvo que fueron para los militares y esclasiáticos y a cambio entregó el poder de desarrollo de su propio régimen constitucional a los mexicanos. Llegado a un acuerdo, se dio lectura en el año de 1821 el Acta de Independencia.